¡Vamos! Es el Aja, tiene más de falla ¿Qué va a contar? Seguramente pasa a la raya La rayuela, esto se representa capital en la nueva escuela ¡Dámonos! 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 ¡Qué simpático que estás! ¿Le cambiaste el lugar? ¿Te pensás que eso te va a salvar? ¡Pero na! ¡Dámonos! 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 No se puede terminar, pero tuviste que empezar y no sabes qué hacer ¡U! ¡Hey! ¡Para que te cueste! Y te cuesta Mi freestyle vale más que tu respuesta ¡Goooo! La Welda La Fete-Kanduki Y es de tu crew Y te cabe como pala ¡Jajajaja! Subila Mi rima no intercala ¡ sean palo! Subila Pero yo te fusilo Porque rapeo, hoy yo tengo filo Pasaste clasificatorieda Pero tranquilo Le ganaste al Tego Al que vos le robas el estilo al mi estilo Que yo soy muy tranca Con el estilo que viene porque Acá yo te entierro, hermano Porque la verdad que yo acá te gano Con el estilo que me sale muy profano Que te dice este, yo lo entierro Criticaba multa, pa' termina gana La cara de perro, ¿qué pasa? ¿Sabes qué es verdad? Yo voy rapeando negro Yo abro Aguante razi, novio que no soy independiente Antes de ponerme algo rojo, quemo al estadio Y a su gente Vos sos una loca y vos sos botero Porque todos te cagan la boca Vos sos un puto y querés que te la clave Vos sos de San Lorenzo Tu rap vale mucho más que mi respuesta Pero tu rap vale menos que mi silencio ¿Y vos te haces el turro? No, este gordo es una puti Yo lo critico al multa y ganó a cara de perro Y el negro turro gritando como grupo ¡Gruppi! ¡Aplausos a los niños! ¡A los cuatro! ¡A los cuatro! ¡A los cuatro! ¡A la cuenta de tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡A la cuenta de tres! 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 ¡Gracias!